Sí, hay. El miércoles hay, el miércoles no. Último tirón es el miércoles. ¿Ya? ¿Ya? Venga, empezamos. Si nos votamos, ¿no? Pues... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pies con las manos. Vale, pues ya. ¿Puedes subir? Sí, sí, puedes, como tú quieras. Ahora si quieres con patines o sin patines o lo que... Pues no, no hace falta que ahí llegues a 30. Eso... Venga, pruébalo. ¿Sabes la rueda para el otro lado o no? Es complicado, ¿no? Te sale bien. De un nivel ombligo, no. De un nivel ombligo, no. De un nivel ombligo está de aquí, ahí. 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 Ahora. Ahí. 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 ¿Puedo dejar el mal no hace falta de ahí? Pues la pared es hacer dos. Si quiere ver, te grabamos la pared cuando acabe aquí el campeón. Es que ese se necesita practicar un poco. Vale, dos. Es que yo la variante que tengo en la de la pared. ¿Tú? Nada, fuera de juego. Tú ya lo has hecho. No, pero me falta la variante. Es que en el mismo plano... Jairo, te tengo que apuntar. No quieres cargar la cámara misma, ¿eh? Gracias, Juan. Esta porra está muy grande. El que quiera. El año pasado hubo uno... Tú ahora me dices. De este borra un trozo. Y el año pasado le borré un trozo a un niño. Vamos a ver. Pero... ¡Eso! 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 Esperad un momento. Jairo, ya hemos acabado, ¿no? Vale. Eh... Ir a firmar lo que no había hecho. 5-3. Perfecto. Empieza a grabar. Eh... Mano derecha. Mano derecha. Espera, Luis. Eh... Delante del S. ¿Vale? ¡Eso!